¿Sabes por qué es tan importante pagar tus deudas? ¿Conoces el término deudor energético? ¿Y esto significa que quieres todo gratis? Definitivamente porque al costarte tanto trabajo pagar tus deudas y al estar prolongando y prolongando el momento de poder pagar esas deudas cuando realmente tienes el ingreso, lo que va a suceder es que tú al detenerle el dinero a una persona que te ha prestado un producto o servicio, automáticamente el universo va a detenértelo a ti desde otros lugares. Es decir, si tú estás resistiendo entregar lo que le corresponde a una persona, ya sea porque estás pagando la luz, porque estás pagando la renta, etc. y porque tienes el ingreso en tu cuenta, entonces en ese momento el universo te va a empezar a retener también el dinero y no vas a poder fluir. Todo lo que tiene que ver con la economía, desde luego tiene que ver con la energía, porque somos energía y el dinero es una energía. Entonces, la forma con la que te relaciones con el dinero va a determinar la forma en la que lo recibes. Si siempre lo estás cuidando y estás con miedo, el dinero simplemente se va a atorar y no va a llegar. Lo mismo que probablemente tú no tengas una cantidad para pagar, pero vas a ofrecer quizá un intercambio, un trueque, como se hacía antes. Recuerda siempre bendecir el dinero y siempre agradecer a tus acreedores porque confían en tu capacidad de pago y así créeme que el dinero nunca te va a faltar.